¡Hey! ¡Buen día! ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste rico? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto, pues el día de hoy te tengo buenas noticias porque estamos aquí en la Ciudad de México y descubrimos que hay estos nuevos lugares fantásticos que se llaman bares de cereal son bares en los que solamente venden cereal y seguramente vamos a encontrar cajas muy extrañas sabores muy raros, sabrosos y deliciosos para ir a desayunar, comer y para cenar vamos a ir al supermercado y vamos a buscar algunas cajitas de cereal para ver qué nos gusta para terminar el día así que ¿estás listo? ¿estás lista? ¡Vamos! Por cierto, dale dando like al video porque yo voy a invitar todo el cereal que tú te comas todo lo que tú deseas comerte el día de hoy conmigo yo te invito, pero dale like al video así que ¡vamos! ¡Amor! 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 ¡Así o de ti! Estamos buscando el primer bar y ¡oh por Dios! encontramos una pista chicos ven a visitar el primer cereal bar de la Ciudad de México hay que seguir estas instrucciones chicos ¡vamos! contamos con más de 120 tipos de cereales nacionales e importados más de 50 toppings y aderezos más de 20 diferentes leches cereal en tazón leche mágica pop tarts helados y waffles ¡vamos! me imagino que debe estar por aquí cerca este es el primer lugar al que vamos a entrar se llama Crispy Cereal Bar y está bastante lleno hay cereal de unicornio hay de waffles hay muesli hay de Super Mario hay de Peppa hay de Transformers hay de mi pequeño pony hay de Intensamente hay de Frozen hay de Buzz Lightyear hay de Phineas y Ferb hay de Trolls y hasta hay de Toy Story mezucras los manejamos por etiquetas tenemos etiqueta roja plateada y dorada son como cereales como los de origen los cereales plateados pues son como el Choco Crispy las azucaritas hay otros que son de Japón podemos combinar 3 cereales con 2 toppings y una dereza y en el chico podemos combinar 2 cereales con un topping y una dereza ¿me podrías explicar qué es la leche mágica? claro, sí la leche mágica pues es leche de color no cambia el sabor lo único que cambia pues es el color de la leche nada tradicional así como leche blanca pues nosotros le cambiamos el color por eso es leche mágica y también puedes hacer dibujitos ¡yay! hay varias categorías de cereales hay plata, dorada, roja hay varios tipos de leche la mágica nos explicaron que es de colores estos son los otros tipos de leche hay toppings hay aderezos dulces y de este lado están todos los ingredientes que le puedes agregar todos estos son toppings hay carlos quinto carlos quinto blanco chocoretas crankies galleta confetti gomitas de cocodrilo dos mil años más tarde gomitas de emoji huevitos de chocolate todo esto le puedes agregar también tienen todos estos aderezos y también estos extras le puedes echar huevito kinder paleta payaso conejos de chocolate etcétera también hay otras cosas que no son cereales y hasta tienen una sección del menú que es salado por si no quieres comer nada dulce huevo pato que vas a pedir mira me tengo que poner su pañoño y pedir el de mario bros porque no lo he probado pero aparte uno de mis en los favoritos es captain crotch o fruity pebble sigo decidiendo entre esos dos las compraba mucho de estados unidos pero pues aquí es muy difícil conseguirlos entonces vamos a combinar esos dos quizá con una leche de vainilla y de perrito yo creo que voy a pedir el de unicornio que se ve bastante bueno tiene como bolitas blancas ahí se ve chido este frosted mixed berry también se ve bueno pero vamos a seguir viendo este es de pan tostado miniatura y este es de estrellitas de mar y vamos a pedir este que tiene crema de maní y chocolate vamos a ponerle leche vegetal va a ser de coco he elegido cereales el de unicornio y uno que tiene crema de maní y chocolate que es como relleno y de topping creo que crankies o sea cereal con más cereal con chocolate ¿estás de acuerdo? ¿por qué no haces dudar para todo? porque eso iba a elegir ¿sabes qué está chingado? bombón minion si eres darks puedes pedir leche negra pero yo creo que voy a pedir verde puedes elegir de topping fresas y de aderezo miel y como extra malvaviscos blancos hay unas vidas especiales esta se llama isla pandita y tiene refresco de limón con helado flotante sabor limón y una invasión de panditas creo que no hay ninguna invasión más adorable bueno las de buena parte estaban bastante adorables porque era pequeñito pero las de los panditas no se quedan atrás también le puedes echar emojis de caritas y de popositas a tu cereal hay malvaviscos de minions y de unicornios este es el de super mario bros que obvio tiene estrellitas y honguitos medio deformes pero si son honguitos y este es el de captain crunch que solo son berries y este es leche de coco de color amarillo y de este lado tenemos el cereal que es pinnacle con chocolate el de unicornio malvaviscos fresa miel y listo va a comer vamos a probarlo estoy muy emocionado tengo mucha hambre aparte amigo está chorrando amarillo el cereal está crujiente pero las presas y el malvavisco hacen que sea suavecito así que la combinación de las consistencias está increíble pato tiene un cereal de mario bros crankies crema batida y captain crunch una combinación letal entonces para este bocado vamos a agarrar un poquito de todo vamos a agarrar un poquito de crankies crema batida también tiene lechera sabor avellana un poquito del cereal de mario y un poquito del cereal de captain crunch entonces todo en uno y también pedí un té verde y me lo trajeron en una calavera con popote vamos llegando a nuestro segundo lugar de cereales vamos a checarlo este se llama estación cereal como saben me encanta el chocolate con menta y pedí el de tin mince pero no había entonces tal vez deberíamos pedir este de aquí que es el de cinnabon se ve interesante y estas donitas se ven bastante antojables tal vez deberíamos pedir uno con donitas o con malvaviscos ese nunca lo había visto es fruit loops con malvaviscos y esta vez pedimos dos de capitan crunch uno es con sabor a pancakes con frutas y el otro es con sabor a donas glaseadas y nuestra leche es de almendra es de color morada y de topping elegimos mango podemos ver que las donas si están glaseadas y que tienen como dulcecito arriba si parecen donas y estos se supone que saben a pancakes con moras ok ya tenemos nuestro cereal vamos a probarlo y como pueden ver atrás de mi si hay un cereal de Dora la exploradora primero vamos a probar los que se supone que saben a hot cakes con frutas si saben vamos a ver a que saben las donas no saben a donas pero si están muy buenos entonces ahora vamos a probar toda nuestra combinación junta para ver que tal está mango, cereales y leche de almendra morada dudé del mango pero si fue muy muy buena idea la verdad es que no pensé que el mango fuera ahí con estos sabores pero si combina así que la próxima vez que coma hot cakes tal vez les ponga mango ok me encantó ese primer lugar es un lugar pequeño pero no importa es como bastante acogedor además la gente es muy amable tienen una cantidad impresionante de toppings y el que tengan opciones saladas también ayuda bastante nunca había comido tanto cereal muchas, muchas muchas gracias por acompañarme todo el día comiendo cereal espero que te haya gustado cuál fue tu sabor favorito déjamelo en los comentarios y si hubo un sabor que diste pero no fue el que elegiste también déjamelo en los comentarios cuál te gustaría probar después vamos a tratar de pasar los 40 mil likes ok yo sé que se puede si ahí gasté esta parte del video y no les he dado like ¿qué estás esperando güey? ¿qué estás esperando? ¡pato que hasta ahí! en los comentarios díganme si conocen más lugares como estos que tienen conceptos diferentes, extraños o innovadores para irlos a visitar nos vemos en el próximo video bye cero prohibidos los All Brands son para pájaros literal ¿qué clase de alpiste de pájaros es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!